Se va a adelantar el goleador del rojo, Gonzalo Vega, atención, 23 minutos. Amigos de Oriental puede ponerse en ventaja el rentista. El campeón de la apertura busca en este penal. Va a tirar de Vega, se adelanta Vega, se frena. Ahora otra frenadita más, remató, ¡gooool! ¡Gol del renta Vega, Vega! Vega magona cuántas veces. El arquero se cruzó hacia la derecha y Vega la soltó nomás muy tranquilo. La pelota entró Manza y Sobona contra el paro izquierdo para poner la apertura del score. Penal discutido, penal que nos lleva a la televisión para dilucidar. Lo cobró convencido el primer asistente, Silveira, que fue quien le dijo al árbitro Ribeiro que lo cobraba. Remató Vega a los 23 minutos, gala rentistas, 1 a 0. Aquí en Belvedere, Gustavo. En el mejor momento del Negri Azul, cuando tenía el balón, cuando trasladaba, cuando hacía muchas transiciones lentas, pero seguras. Llega este gol de rentistas en un penal, una salida mala, fallida del equipo de Negri Azul. En una pelota que roba el propio Renato César. Vega convierte el penal por gol. Gana rentistas aquí en Belvedere y es sorpresa por el momento. ¡Persilados, perfilados! ¡Hábitat, vacimos la vida más fácil! Señores, se está saliendo con la pelota Liverpool, la busca a Alan Medina sobre la derecha, la tiró pinchadita arriba con el colo. La baja con el pecho, Ramírez, el mercedario, suelta, corta el pase para la llegada de Alan Medina. Corta de cabeza, notable, Frata. Ya sacó el esférico, ya se la bajaron para que Rentista salga jugando por izquierda. La tiene el jugador Vega. Vega con Lemus. Lemus a la izquierda con Guillermo Frata. No, no, déjalo nomás, Ivancito, el papel, porque mirá, ya está perdido, ya armamos otro. La pelota colocada hacia atrás con el medio. Siempre muy seguro, Clavijo. ¿Qué me cuentes? Sigue con la insistencia con la pelota leve azul. El rentista ahora se recuerda, cuida ese tanto, tanto, hace el minuto. El desgaste lo hace el Liverpool. Es mucho más. No logra llegar al gol. Muy seguro, Clavijo Polaco. Como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Está tomando la pelota otra vez Liverpool. Transmite la 12. Señores, saquea en la cancha de Belvedero, donde yo copiosamente ahora. Comenzó el partido, parecía que las nubes iban a disipar, pero enseguida nomás comenzó un chaparrón muy grande. Intenta escapar a Almeida. Almeida coloca con Figueredo. Figueredo para la ubicación de Almeida. Otra vez la pelota de Almeida para Figueredo. Buscan cómo entrar. Se entra filtrando las líneas. Hay penal, hay penal. Hay penal de Marrechao, Figueredo. Le cayó encima el jugador de Liverpool. No dudó, Ribeiro lo cobró. El penal fue de Colasso. El argentino que ve la tarjeta amarilla. O Duarte, el número 6. Ahora sí. A ver. No, el número 11, Colasso. Colasso vio la amarilla. En penales viene la mañana. Tiro pelán para Liverpool. Le va a pegar el goleador. Ramírez, puede venir el empate, Gustavo. Puede venir el empate. La base del área azul merecía el empate. El penal, creo que es bien cobrado el campo. Lo derriba el área. La chance para la relación de empatar el partido. Bueno, señores. Va a disparar Juan Ignacio Ramírez, el goleador de Liverpool. Tiene 64 goles. Me decía 61 goles. Es lo mismo. Con la camiseta de Liverpool. Me lo contaba hace un rato. Iván Buela, que lleva todas las estadísticas. Señores, penal. Va a rematar el goleador. Ya un penal lo remató el goleador de Rentistas y fue adentro. Aquí con su gente tratará otra vez Ramírez de conectar este penal para de alguna manera empatar el juego y tener más ánimo para seguir jugando. Atención, remate del número 9. Todavía Ribeiro nos da la orden. Dame una, polaco, por favor. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en supermercado El Bítico en Nueva El Bici a otro supermercado de Tamizur? Ahí va a llegar con pierna derecha. El arquero se le mueve. Jonathan Razava, veterano de mil batallas. Se va a tirar Juan y Ramírez. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Remate bajo. Colocado contra el palo derecho. Hermoso tanto. Bien de ejecutar el penal y dejando el arqueo sin asunto. En el arco de la calle, Julián Laguna. Empata Liverpool. De penales viene la mañana. Estamos uno a uno exactamente a los 33 minutos de este primer tiempo, Gustavo. Un buen árbitro, bien ejecutado abajo, fuerte, al palo derecho y Razava. Merecía largamente el gol de Liverpool, que había sido más que rentista. Lo encontró de penal, inesperable igual era azul. Hábitat, pasemos la vida, va fácil. Gol y la doce, para crecer. El fútbol uruguayo. A ver, le queda Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, el colo. Un infierno. Un goleador implacable. Decíamos que el partido estaba sumamente parejo, pero vos siempre esperás alguna genialidad de los elegidos. Metió un zurdazo al ángulo superior izquierdo. Era una acción rapidísima, donde después de salir Gastón Pérez con la pelota desde el fondo, encontró al goleador que no perdona. Juan Ignacio Ramírez, con un zurdazo implacable. A los 21 minutos ponen ventaja al conjunto de la cuchilla. De atrás lo gana Liverpool. Los negros festejan, los negros de Belvedere. Liverpool 2, rentistas 1. ¡Qué golazo, Clavijo! Un golazo espectacular del colo. Juan Ignacio Ramírez. Una corrida soberbia de Gastón Pérez. Un volante que se desdobla. Y cuando no aparece Figueredo, aparece él. Y habitación fantástica. De derecha al medio para que el colo ejecute a Lentineri. Sin duda que un golazo para el equipo negros y azul, que gana aquí en Belvedere, en su casa, frente al rojo de Rentistas. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Bueno, lo pedía Clavijo el cambio por Alan Medina. Fue el que se retiró del campo de juego. Cambio el Liverpool. ¿Quién es el 17? Iván Buela, te escuchamos. Anuncia, Bicegí, líderes en placa de seso y perfiles de Gaciro. El 17 es Agustín Dávila, que ingresó a la cancha por el 10. Alan Medina, la primera en el negros azul. Bueno, correcto. Dávila, está en el terreno de juego. Ataca Vega. Vega colocó Conavero. Lindo centro. Pica en el área. Madrugón bárbaro. ¡Gol! ¡Golazo de renta! Un remate bajo contra la base del palo izquierdo. Una hermosa jugada del equipo de Rentistas. Cuando había convertido Liverpool, ahora aparece para meter la pelota en el fondo del trampero en el conjunto de renta. Se pone empatado el partido una vez más. Amigos oyentes de Oriental, estamos 2 a 2. El final nos espera. Clavijo, por favor. Un final fantástico de aquí en adelante. Un golazo de Rentistas, que sin duda les podrá dar mucho rédito al bicho colorado. Cuando todo parecía de que terminaba en lo que va a ser el triunfo en el negros azul, nuevamente el renta se pone aquí a tiro. Y un final electrizante de aquí hasta el final de los 90. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! Con ir a doce para crecer.